¡Viva Calle Arriba! 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 ¡Viva la calle abajo! ¡Ajé, ajé, que viva la calle abajo! ¡Que viva, que viva, viva, que viva la calle abajo! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva la calle abajo! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva la calle abajo! ¡Que viva, que 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 v ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La cucaracha colocton de calle arriba, por esto sale de la calle La Bolivar. ¡Gracias! La cucaracha colocton de calle arriba, por esto sale de la calle La Bolivar. ¡Gracias! ¡Gracias! La cucaracha solo son dejas lima Por eso salen de la calle la urima ¡Oh, oh, oh! Mira de aquí, cucaracha, en el azúcar aclaro ¡Oje, oje! Mira de aquí, cucaracha, en el azúcar aclaro Mira de aquí, cucaracha, en el azúcar aclaro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!